Soñar con un armadillo suele significar resistencia y gran protección. En ocasiones esta protección puede presentarse de forma exagerada, lo que solo puede manifestarse de forma negativa. Los armadillos que se ven en los sueños también pueden indicar malos tiempos por venir y el soñador puede perder su trabajo. Asimismo, el entorno en el que ocurren los sueños tiene mucho que ver con el significado que se les atribuye. Muchas veces este tipo de experiencia onírica se interpreta como dificultades financieras. Sin embargo, soñar con un armadillo generalmente significa que una persona es fuerte, segura de sí misma y tiene un propósito. ¿Qué significa soñar con armadillo? Los sueños con armadillo ocurren cuando una persona se enfrenta a algún tipo de incertidumbre en su vida. Estas experiencias también suelen reflejar el miedo del soñador a mostrar quién es, pensando en lo que dirán los demás. En algunos casos, una persona siente que el miedo se apodera de su vida y le provoca problemas en el trabajo, el amor y la familia. Sin embargo, estos sueños son una buena señal para empezar a cambiar de actitud y convertirte en nueva persona, nuevos proyectos y más. Soñar con armadillo blanco. La aparición de un armadillo blanco en un sueño a veces puede simbolizar la paz y la pureza. En otros casos, puede significar que el soñador necesita utilizar los valores de los que le rodean para sacar de ellos buenas energías. Soñar con un armadillo muerto. Soñar con un armadillo muerto generalmente significa que el soñador pronto superará sus miedos y comenzará a operar y triunfar en la sociedad con más confianza. Los lazos emocionales con quienes te rodean se fortalecerán y el éxito financiero estará más cerca de lo que piensas. Si ve un armadillo bebé en su sueño, puede significar que los problemas terminarán pronto. Es hora de anunciar cambios y éxitos. El hombre se sentirá renovado y dejará todas las preocupaciones que llenan su mente. Soñar con armadillo negro. Esto suele significar que el soñador es muy dependiente de los demás. El mismo no toma decisiones que provoquen conflictos en su entorno. Este sueño indica que una persona necesita tomar la iniciativa y comenzar a independizarse para lograr el éxito en todos los ámbitos, ya sea social, laboral o emocional. Soñar que el armadillo lo muerde. Este sueño ocurre cuando el soñador tiene muchos problemas acumulados y el subconsciente está tratando de decirte que es hora de resolverlos uno por uno para que puedas vivir y trabajar en paz y contento. Un ataque de armadillo en tu sueño puede indicar que tienes un conflicto que será difícil, pero no imposible de resolver. Soñar con armadillo pequeño. La interpretación de este sueño indica que debes ser más paciente y cuidar tus palabras cuando te enfrentes a disputas. También se puede interpretar como que es hora de ayudar a quienes más lo necesitan. Soñar con un gran armadillo significa que tendrá un gran problema y se niega a aceptar la ayuda que le ofrecen los demás para salir del mal momento en el que se encuentra. Soñar con muchos armadillos. Soñar con muchos armadillos a menudo significa que los recuerdos del pasado todavía rondan la mente del soñador. Se niega a olvidar el pasado e insiste en lo que podría haber hecho. Soñar con un armadillo indica problemas laborales y familiares. Este tipo de sueño se puede interpretar como prisión porque el soñador está atrapado en sus miedos y no puede escapar fácilmente. A veces también puede significar que una persona está protegida, pero cuya protección la abruma y por lo tanto, la mantiene alejada de todos. Bueno es todo por hoy amigos, recuerda somos súper significados. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y contarnos tu sueño en los comentarios para darle su interpretación. Hasta la próxima.